Lo quiero conocer ya, lo quiero conocer ya, lo quiero conocer ya Hoy, después de 12 años, mi hija Ari ha encontrado a su padre de verdad Aún me acuerdo la primera vez que la vi hace más de 3 años Era tan pequeña La verdad es que tengo muchísimo recuerdos con Ari Pero hasta aquí hemos llegado Ari le contó a Sergi que había encontrado a su padre de verdad Y poco a poco el rumor se iba expandiendo por la Maximo House Y lo peor es que todos me lo estaban ocultando Hasta que Ari vino y... ¿Qué pasa? Tengo que hablar contigo ¿Cómo será mi reacción? Quedaros hasta el final del vídeo y dejar vuestro like Así comenzó todo No te lo vas a creer, no te lo vas a creer ¿Sabes dónde está Onay? Que si sabes dónde está Onay ¿Y para qué quieres hablar? Ya estoy yo aquí Bueno, en fin, es que no te lo vas a creer de verdad lo que tengo que hablar A ver, me pasa Después de 12 años He encontrado a mi padre real ¿Qué dices? Mira, mira Es que estoy flipando Yo no me lo puedo llegar a creer, tío Después de 12 años A mi padre, a mi padre Mi padre, mi... Padre ¿Pero sabes algo? ¿Dónde lo has encontrado? Sí No, es que... Espera, espera ¿De qué se lo tengo que encontrar Onay? Bueno, es que voy a llamarle que venga ya rápido Porque se lo tengo que... ¡Ah! Pero que locura, tío Que locura Y se cree que hay que encontrar a Ari a su padre real Juro, voy a encontrárselo a Guilleme porque se nos está yendo de las manos Sí ¿Guille? Guille Guille, calla, calla, tío Calla, para ¿Qué haces, tío? Guille, 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 Guille ¡Ari encontró a su padre de verdad! ¿Qué dices, tío? Si cae ella, hombre ¿Qué estás diciendo? Te lo juro Aria ha encontrado a su padre de verdad ¿Y cómo sabes eso? A ver Me lo ha dicho ella ¿Te lo ha dicho ella? ¿Cuándo? Ahora ¡Eres malísima! ¡Vamos! ¡Menuda jugada que hago de hacer, chavales! ¡Que soy buenísimo en el básquet! ¿Por qué nadie tiene que pasar alguna cosa de estas, tío? Vale, vale, vale Vamos a calmaros Pero... ¿Sabe dónde vive? ¿Sabe algo de él? Ahora mismo solo sé eso Vale, escúchame una cosa Vamos a hacer una cosa Yo me voy a ir ahora mismo a hablar con Arta Y tú tienes una misión muy importante No digo nada, Arta No digo nada Pero escúchame, tienes una misión muy importante Tienes que buscar el nombre de este tío ¿Dónde vive? Todo Quiero otro de él Quiero toda la información posible de este tío ¿Te queda claro? Venga, pues tira con Arta Y tú Bésate lo que quieras Y yo me voy a ir a buscar a Arta Porque como se entere Hoy sí que se va a liar muchísimo ¡Mira, Arta! Mi super tío ¡Te vas a cagar! A ver si eres esta, Natalia ¡Prepárate! ¡Venga! ¡Ay, qué mala eres! Natalia, por favor ¡No! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ay! ¿Te está buscando por toda la casa? Eh... Ahora volvo ¿Qué quieres? Eh... Vengo más que nada Es que... Eh... ¿Me puedes contar? A ver, sí, te, por favor Sí, te, te, te... A ver, ¿qué quieres? Sí Bueno, yo les envié como cuál era mi ADN, mi grupo sanguíneo y todo esto Y coincidía perfectamente Entonces, sí Entonces tenemos compartido todo El ADN, todo, todo, todo es igual Me hice las pruebas y todo Y es que es mi padre ideológico ¿Qué dices? Eh, 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 para, para, para Deja de jugar, tío, basquete, hemos que hablar ¡Tenemos que hablar! A ver, ¿me podéis escuchar ya de una maldita vez? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Guillemen? Que necesito la maldita pelota Que estamos jugando un partido, tío Que no, tío Que tenemos un serio problema Que me da igual tus malditos problemas Que yo quiero jugar al básquet Y ya está, pesado Sí, pues nada Consocuente a Tania Que te des por saco Yo no te cuento nada Bueno, pues que te den Pues adiós, Guillemen Fuera, fuera Claro que me voy, payaso Última se me han quedado las dos malditas pelotas aquí, macho ¡Qué rabia! Bueno, a ver, es que la verdad que tengo mucha alegría Pero, a ver, ARTA Yo de ARTA no, en verdad sí que soy algo Pero no soy nada Porque él me adoptó Pero piensa que no tengo ni una gota de sangre de ARTA O sea, no tengo, no tenemos ADN compartido Ni sangre compartida ¿Pero se lo vas a contar a ARTA? No, 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 ni de broma ¿Qué pasa? Se lo puedo contar yo, eh No, 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 no Yo no quiero que se entre en ARTA ni de broma ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué no? Porque después se va a joder Si se entera de que... No, porque no me va a dejar salir No me va a dejar hacer nada No me va a dejar salir No me va a dejar el móvil para hablar con él No me va a dejar nada Pues ya está, sexy Era eso, así, bueno, ya sabéis, ya sabéis todo Y no se le digas a ARTA, recalpele Te lo juro No le digo nada Bueno Chao Lo quiero conocer ya, lo quiero conocer ya, lo quiero conocer ya Ay, yo, pasa, 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 pasa Creemos que sea con tu novio, tío Oye A la izquierda la puerta para que no me escuche Que lo que te voy a contar ahora es súper serio Me he enterado de que Aria ha encontrado su padre ¿Cómo que ha encontrado su padre? Si su padre es ARTA El biológico ¿Qué dices? Y se lo quería contar a ARTA, pero es que le es igual ¿Pero tú estás seguro? Que es real Es que no me puedo creer O sea, no me cabe en la cabeza que el padre biológico de ARTA Aria ha encontrado... Madre mía, que sí, que sí, que sí, que sí Tú sabes que esto a ARTA le va a dar algo, ¿eh? Pues ya lo sé Y por eso se lo quiero contar ya Que tiene ARTA desde que es así Muy bien Y lo vas a ver toda la casa antes que él Mira, tú quedaste aquí No le digas nada a nadie Es súper importante No se lo digas a nadie Ya me encargo yo Voy a ir a preguntarle a ARTA así sigilosamente A ver si sabe algo o no Y déjame mucha suerte Porque esto es muy tuyo Sí, mucha suerte a Aria Sí, mucha suerte, venga Mucha suerte Adiós, adiós, adiós Bueno, chicos, cuando ahora sí que se va a liar Creo que esta es la mayor liada que ha habido nunca en la casa Así que por favor dejad un pedazo de like Suscribíos al canal Si no os queréis perder cómo acaba todo esto Y quedaos hasta el final del vídeo Porque hoy se va a enterar de esto ARTA, sí o sí ¿Qué te ha dicho ya, Guillermo? Hola, ¿me puedes escuchar un momento? Sí, ¿qué quieres, Natalia? Mira, mira, mira Me he inventado un nuevo superdeporte, mira A ver ¡Qué guapo! ARTA, a ver, por favor El splash A ver, escúchame, escúchame Bueno, escúchame ¿Qué pasaría así? En plan, es como una situación, ¿vale? Es como si fuera un juego esto ¿Qué pasaría si un hombre adulto o mayor Ya se acercan a la familia o conocido No te entiendo Cuidase de Ari Si me tiene a mí Que ya lo cuido yo suficiente, ¿no? Ya Pero imagínate Que tú tienes mucho lío Que no tienes tiempo Y viniera un señor Pues más adulto Más mayor que tú Y fuera de su familia O alguien muy Pero que muy cercano Natalia Que la familia de Ari la abandonó ¿Vale? Por lo cual Deja de hablarme De estas cosas Porque me ponen de mala leche ¿Vale? Por lo cual Vete Y ni situaciones hipotéticas Ni leches Fuera Y no me hables de esto Fuera Vale, vale Vamos, fuera Hostia, vale Fuera Cago de la leche, tío Usted, ¿qué va esta ahora? Ari no tiene familia Y punto Su única familia soy yo ¿Qué? Ya le preguntaron a Arte Que qué pasaría Si un familiar Que me escuche ¿Qué? 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 Que ya le preguntaron a Arte Que qué pasaría Si un familiar O un conocido Cuidaría de Ari Y me ha dicho que no Se ha cabrado Me ha empezado a chillar Y me ha dicho Que le pongo muy nervioso Vale, vamos a hacer una cosa ¿Vale, Natalia? Vamos a pensar ¿Quién de la casa Conoce más a Arte? Pues yo creo que Nakar, ¿no? Nakar y Friela Llevan mucho tiempo O sea, sí Yo llevo también Mucho tiempo con ellos Pero no lo puedo llegar A conocer tanto Así que si hablamos Con ellos dos Vale, pues yo creo Que deberíamos ir a hablar Seriamente con ellos Vale, creo que están En la librería Vamos a ir a hablar con ellos Y a ver cómo acaba esto Creo que voy a descansar Me voy a tranquilizar Voy a continuar leyendo El libro de la máximo 3 Recordad que lo tenéis En absolutamente Todas las librerías Más cercanas de vuestra casa También lo tenéis En Amazon En la descripción Y yo voy a poner a leer Hombre No está ahí además Saber lo que está pasando Vamos a investigar Para investigar Lo que estaba pasando En la máximo house Hice 5 planes Cada plan consistía En preguntar Y chantajear A personas diferentes Para que uno Me diga la verdad Al primero que vamos a interrogar Es a Sergi Así está Chicos ¿Qué estáis haciendo? Los maniquíes, tío ¿Qué haces, Fran? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿La has tirado tú? ¿Cómo que la he tirado yo? Vale, vale, vale Que os calláis, tío Callaos porque vengo a deciros una cosa súper seria Bueno, o sea, se lo risa Y quiero que me escuchéis Súper seria Se ha escapado el perro Se ha escapado el perro Sí, ya te gustaría Ojalá fuera eso Escúchame Lo digo yo Hombre, chaval ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Aquí limpiando la barbacoa Que está un poco hecha de caca ¿Y para qué está limpiando la barbacoa? Para hacer la barbacoa Para hacer la barbacoa Que yo ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tú quieres que yo te ayude a hacer todo lo del carbón? Mira, incluso han venido Rayo y Max Sí, sí, sí Esto me está ayudando por aquí Max sobre todo me está ayudando a limpiar algunas cosas Hombre, claro El caso es Sergi Yo tengo una preguntita ¿Por qué Natalia me ha venido? ¿Por qué? Y me ha dicho en plan rollo Oye, ¿qué es lo que pasaría si Ari se va con un padre y tal? Es que tú eres su padre, ¿no? Sí ¿Por él se va contigo? No, porque ha venido Natalia No sé, la he visto como sensaciones raras Y quizá pensaba Oye, como Sergi es el que mejor me cae de absolutamente toda la casa Quizá él sabe algo Eh, no, creo que no Yo no sé nada por ahora No sabe nada de qué está pasando con Ari o algo ¿Por qué? No, pues no sé No sé lo que está pasando Yo solamente tengo que preguntar Ari ha encontrado a su padre biológico ¿What? ¿What? ¿Qué dice? Sí ¿Cómo lo va a encontrar? Si es prácticamente imposible Hay no sé cuántos millones de humanos en el planeta Tierra ¿Cómo va a encontrar justamente a su padre? Pero ya que me da igual Que lo ha encontrado y punto ¿Qué hacemos? Le decimos a Arta que... Vale, ¿y qué pruebas tienes de que lo ha encontrado? Pues me lo ha dicho a Sergi Que estaba hablando con Ari Y se lo ha contado Sergi es un niño que no suele mentir, eh Más a mí, que yo soy de su team No me va a mentir ¿Sabes algo o no? Te lo juro que no sé nada Vale, vale, pues nada, tío Ahora te traigo la carne y todo eso, ¿vale? Te voy a ir preparando el carbón y todo lo va a hacer Vale, venga Bueno, chaval, chao Venga, chao Vale, ya ha salido Qué suerte que lo he pillado Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se lo pico a Arta? No, 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 no Eso no Porque es un tema muy serio Yo llevo aquí mucho tiempo O sea Y no se puede, Natalia Porque si se lo picas a Arta Le va a dar un ataque al corazón Porque... Vale, pues... ¿Qué hacemos? Dadme una solución Vosotros lo conocéis más, tío Vale, chavales, no sé por qué Pero Selzy creo que me está maldita Mente mintiendo Creo que Selzy 100% sabe algo Pero es que no me lo va a decir, tío Es que no me lo va a decir Vale, chicos El segundo plan es que ahora mismo Donde la librería estará hablando Absolutamente todos los mayores Entonces voy a entrar Y se lo voy a preguntar A ver qué es lo que me dicen A ver si me dicen exactamente lo mismo Todos Porque estoy sintiendo que todo el mundo Me está ocultando algo que yo no sé Secretitos del equipo para ir Chicos, chicos, chicos Vais a flipar No juro, vais a flipar Vais a quedar flipando Vale, vale Verás Repítate de este A ver, os digo Ari ha encontrado a su padre A Arta A su padre real ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te amo 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 Chicos, una pregunta ¿Podemos hablar un segundo? No Yo no puedo Un malgazo Porque tengo que ir a buscar un paquete que han llamado al timbre ¿Eh? Pues si lo han llamado al timbre Sí, si lo han llamado al timbre ¿Qué va a acompañar? Yo también que pesa Yo voy a comer Tengo un ámbito Tengo un ámbito Calma ¿Qué? ¿Me podéis decir lo que está pasando? Nada, nada Que hay un paquete Ayúdanme todos Tú te puedes quedar aquí Sí Pues venga He comprado una mesa Hemos comprado una mesa que pesa mucho A ver, que no os vais a ir Que habéis comprado Ya va, ya va Repetidor Tres, dos, uno Una carpeta gigante Que ponga harta Sí Va, 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 va Que abre Vamos a ver Vamos, vamos Ya vengo, mamá Ahora vengo a casa ¿Vale? Pero 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 ¿Qué? Algo está pasando Que nadie me quiere decir Vamos a por el plan 3 Vale, no me sobran ni conari Ni con harta ¿Vale? Nada Nada Me voy a quedar aquí ¿Vale? ¿Que no nos tenemos que callar? Sí, a donde se calla y ya está Por favor Os lo estoy pidiendo por favor Por favor, chicos Que sí, que sí, que sí Vale, vale Vale, muchas gracias Vale, vale Ya No, no O sea No lo estoy asigilando A un chico Que luego curva Tú lo ves normal Que Ari Ari, que tiene 12 años Encuentre a su padre real Mi tercer plan Ya me estoy quedando sin planes Aquí justamente dentro Está Abril y Valeria A ver si ellas lo saben Las puedo quebrar Las puedo manipular O lo que sea Para que me digan Todo lo que está pasando Chicos, está claro Que harta sospecha algo No me digas ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Con caras serias, eh Normal Muy normal Es que normal Que lo que ha pasado No es normal ¿Qué ha pasado? No, no ¿Cómo que nada? Me cago en la maldita Levantalo, levantalo Ven y no es conmigo Vale, ¿y qué hacemos? Contárselo ¿Pero cómo se lo vamos a contar todos? No está, Luca Que no se lo va a contar a nadie Vale, se lo contamos Yo, yo, yo Vale, contáselo Y me encargaré Vamos ¿De qué? Te vas a cagar Decírmelo, va Decírmelo ¿Qué es lo que está pasando? Eh, no, no Es que nada No, no, no Ah, es que mira Venía a deciros Que nos vamos a ir A un centro comercial A compraros un montón de repas Shampoo Pendientes Joyas Anillos Y de todo Pero es que claro Ahora que me estáis diciendo Que pasa algo Y casualmente No me lo queréis decir Pues casualmente No vamos a ir A ningún centro comercial No, no, no Es que lo que pasó Es que a Valeria Le dolía la cabeza Entonces pues La acababa tirando Ah, claro Le duele la cabeza Absolutamente Todo el mundo Que vive en esta casa ¿No, chicas? Si no pasa algo De ser para allá De una maldita mal Eh, no No pasa nada Queda para nada ¿No? ¿Estáis seguras? Yo sé que pasa algo Por lo cual Abril ¿Vas a seguir conmigo? ¿Y tú te vas a esperar a él? No, no, no No, no Tira, tira para allá Bueno, ¿qué pasa? Dime, dime ¿Qué es lo que está pasando? Son ganas de que hayan problemas Sí, sí, sí No, no, déjalo Que vaya a hablar Tú si ves lo correcto Ves a hablar Luego las consecuencias Caerán sobre ti Sobre ti Pues sí Pues sí Me voy a hablar Y tú te quedas aquí con ellos No, pero Que me dejéis el cuarto Que sepas que esto marca Un antes y un después A ver, yo solo te digo Que vayas a hablar con Ari Urgentemente Así que Chao Pero Abril 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 Algo está pasando Con Ari Cuarto y último plan Dentro de esta habitación Está Ari Por lo cual Me la voy a jugar Y le voy a preguntar Absolutamente Todo lo que está pasando Ari ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien ¿Podemos hablar? Bueno No sé si pasa algo O no sé ¿Qué? ¿No pasa nada? ¿Qué? ¿No pasa nada? Sí, tío Ari está hablando con Harta Bueno, es que te veo muy rara Estás todo el día con el móvil Sí, como siempre Estás como súper emocionada por algo No sé qué está pasando No sé No está pasando nada No Es que no puede ser, no puede ser No puede ser Porque si están hablando A lo mejor Harta se entera Que seguramente Ya se estarán enterando Y se va a liar un montón en casa Así que tenemos que hacer algo Para que se lo pueda contar yo O los chicos Porque si se lo cuenta Ari Va a ser lo peor de lo peor ¡Casi! ¡Déjenme lo que está pasando! ¡Por favor! ¡Venid por mi amado! ¡Nervios! ¡No! ¡No está pasando nada! Voy a ir a hablar con todos los chicos de la casa Para ver cómo se lo podemos contar a Harta Porque si no Tenemos un serio problema ¿Sabes qué? Mira Ari Me voy a calmar Porque sé que me estás ocultando algo Y no me gusta absolutamente nada ¡Me cago de ese! No se lo habrán dicho, ¿no? No creo Como no sabía lo que era Mejor Mejor No voy a sospechar Y me voy a quedar aquí tranquila Y no creo que le hayan dicho nada Yo no voy a decir nada Bajo ningún concepto Último Y quinto plan La única persona en la que confío el 100% Es Unai Si Unai sabe lo que está pasando con Ari Me lo va a decir ¡Unai! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Esto no se pone aquí No sé por qué Ya es Está guapo El cartel del tercer libro de arte Contra el Adie máximo Está súper chulo, ¿eh? Unai ¡Para, hombre! ¡Para! Escucha, no te voy a quitar mucho tiempo ¿Tú sabes lo que está pasando con Ari y tal? Yo No, la verdad No sabes nada No Pero nada ¿Nada? Joder, tíos No te es raro, Arta ¿Qué te pasa? Ya, no sé Mira Mejor yo Voy a poner el cartel Y vete ¿Qué te vale? Voy a ver Lo siento por estar así Pero me tengo que despejar Me animo Como si nada hubiera pasado Y vamos a jugar una partida Al esta vez Mientras Comentremos la partida, chicos Que ya nos está el final del video Para ver si la voy a ganar o no Voy a intentar restar lo máximo feliz Máximo squad Porque voy con la skin de unicornio Fíjate en esta locura Tengo un cuerno Súper mega ultra gigante Vale, me voy a convertir en pelota, tío Y ya está Y nos dejemos de peludeces Solamente tengo que meter entre los 16 malditos primeros Y ya está Fácil, sencillo Y para toda la familia No hay mayor complicación Pero bueno Me da igual Nos clasificamos A semifinales Vale, Adi Tenemos que hablar seriamente tú y yo ¿Vale? Dime Vale, me vas a contar todo lo del padre ¿Qué? ¿El qué? Todo ¿Qué piensas que no me iba a enterar? Cuéntame todo Bueno, a ver Primero de todo Tú no eres tu padre para matarme Pero yo te lo voy a decir Porque a mí me apetece No por nada Vale Buah, el mapa del maldito tobogán de agua Odio este mapa De verdad Por favor Arta Necesito ganar Necesito ganar Vale, perfecto 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 Pasamos por aquí Uno de los primeros Serían chavales Vamos, vamos, vamos Voy al primero Voy al primero Voy al primero Sí, 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 sí Nada chavales Nada Ya sabéis Arta siempre gana Vamos a ganar esta super partida Tengo a un tío detrás Pegado al culo Tío ¿Los unicornios tienen culo? Bueno, no lo sé La verdad Es que no soy un apasionado Los unicornios Vale, por aquí Pasamos por el medio Nos chocamos con la turbina Pero no pasa nada Porque Máximo Squad Arta se clasifica En el primero Para la final ¿Tú sabes el programa este De desaparecidos? Sí Así que España Es muy viral Correcto Vale Pues yo Dije que buscaran A mi madre Vale Y lo han encontrado Entonces yo Le quiero conocer Y ya está Vale Pero sabes que Si lo quieres conocer Arta lo tiene que saber ¿Qué? Aquí Arta no pincha ni corta Arta sí que pincha y corta Porque es tu padre Es el que te ha educado O sea No me cambies de tema Y me da igual lo que digas Si lo vas a decir tú O si lo voy a decir yo Y me da igual Oye 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 Aquí simplemente hay que ir con tranquilidad Y ya está Aquí no pasa nada Chicos Simplemente es esperar Lo que hacen los demás Y ya está Y ya Vale chicos Ya se empieza a complicar Chavales Ya se empieza a complicar Ya se empieza a complicar Cada vez más Y más Y más Vale por aquí Vale perfecto Tío no muere nadie O qué tío Solo quedamos 5 Chavales aquí Ay 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 Se va a empezar a complicar esto Más y más Esta gente es bastante buena No sé ni dónde estoy Chavales No pasa nada Aquí no pasa nada Vamos por aquí No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¿En serio tío? ¿De verdad tío? Vale pues se lo doy Se lo voy a preguntar por la noche Si se ha hablado con él ¿Dónde está? Creo que está arriba No sé En su habitación creo Oye y si nos echamos a otra partida ¿Qué pasa? Vengo a hablar contigo ¿Por qué? Porque te van a decir Lo que tanto más he estado insistiendo Vale ¿Y qué es? Eh tú sabes el programa de desaparecidos ¿no? O algo así Aquí en España es muy famoso Sí que eso es el típico programa que encuentra gente desaparecida y que se reencuentra Aquí ya la has encontrado Harta te tengo que decir la verdad Después de 12 años he encontrado a mi padre real ¿Cómo? ¿Cómo que a tu padre real? ¿A tu padre biológico? Sí ¿Qué? Y tengo muchas ganas de conocerlo Lo siento A Pablo Ya está Zácalo